Bueno, ya volvimos con la segunda mañana porque ya tenemos a nuestro invitado acá presente, Adrián Procacini, porque nos va a contar un poco de consejos para prevenir fallas cardíacas. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, las fallas cardíacas, muchas son impredecibles y muchas son prevenibles. O sea, nosotros como médicos, como cardiólogos, lo primero que aconsejamos es un control cardiológico, control con su médico de cabecera, pedir unos análisis completos de sangre, saber si sos diabética, si tenés colesterol alto, si sos hipertenso, si tenés antecedentes familiares. Pesa muchísimo el tema de los antecedentes familiares y hacer actividad física y controlar el peso y controlar los factores de riesgo como el tabaco, la drogadicción hoy en día, el alcohol, el sedentarismo y fundamentalmente el estrés que hoy está matando gente más que cualquier otra patología. ¿Hay algún rango de edad en el cual sea como por ahí más recomendable? Bueno, a partir de esta edad me parece que... Mirá, a toda edad son buenos los controles. Tenés chicos de 8 años que son diabéticos con sobrepeso, tenés gente grande que no sabe que es diabética o que es hipertensa, entonces a cualquier edad los controles para prevenir patologías es muy importante. En la actualidad estamos viendo gente en la zona, en la zona, gente muy joven, últimos dos meses fallecieron 7, 8 personas menores de 50 años con antecedentes cero, o sea, no eran diabéticos, no eran hipertensos, no tenían problemas cardíacos y sin embargo la muerte los encontró, o sea, muerte súbita, si es por arritmia, si es por un infarto, no lo sabemos, pero nos está sorprendiendo hoy en día la edad de la gente que tiene problemas. Es verdad, y también cuando pasan estos casos, queda todo el entorno también sorprendido, es como, ¿qué pasó? Sí, a la gente, a la población general y a nosotros como médicos también nos pega esto porque a lo mejor esos muchachos, esta gente que falleció últimamente, joven, tenían controles. A lo mejor habían ido al cardiólogo el mes anterior y sin embargo lo encuentran estos problemas, ¿viste? Es muy silenciosa la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las mejores causas para prevenirlo o cuidarse? ¿Cuáles son? Las causas para cuidarse mejor. No, bueno, el tema es si vos sos hipertensa tenés que dejar la sal, tenés que hacer actividad física, tomar líquido, controles, muchas veces necesitas fármacos para controlar tu presión arterial, si sos diabético o tenés antecedentes de diabetes tenés que controlar el tema de la harina, de los dulces, laboratorio cada seis meses para saber si en algún momento empieza a picar esa, picar para arriba me refiero, esa glicemia alta y no da síntomas. Cuando da síntomas es tarde, tenemos algún órgano afectado, ¿viste? Órgano blanco se llama cuando la enfermedad te afecta el cerebro, los ojos, el riñón, el corazón, los miembros inferiores en la diabetes. O sea, bueno, son cositas que por eso con el control de su médico clínico, esas son cosas que se pueden prevenir. Bueno, y otra cosa de la cual, bueno, para que seguramente vos vas a estar más a tono que yo, mecanismos cardioprotectores de la actividad física que hay que tener en cuenta. La actividad física tiene varios factores protectores. Yo tengo el instituto de rehabilitación en calle Rivadavia y vos ves que el paciente que comienza con actividad física, paciente o persona, por el paciente uno siempre habla de persona enferma, la persona que arranca con actividad física empieza a mejorar desde lo psicológico porque charla con gente que no conoce o que tiene el mismo problema de salud y hace un grupo tipo autoayuda. Se van con una buena onda del gimnasio, yo lo veo y arman grupos que después salen a cenar familias con familias que a lo mejor son de verano tuerto y no se conocían y se conocen ahí. Y la buena onda lleva a que se rían, el reírse es muy bueno, te olvidás de los problemas cotidianos. Después la actividad física también actúa como una prevención a la trombosis. ¿Por qué? Porque la sangre está en constante movimiento y voy a evitar lo que se llama éstasis sanguínea, que la éstasis es cuando la sangre queda como quietita. Entonces las plaquetas y los glóbulos rojos se pegan, hacen coágulos, nosotros llamamos trombos, y ese coagulito viaja por el sistema circulatorio y puede tener una trombosis cerebral o cardíaca o en una pierna o en el pulmón solamente por estar sedentario y no moverte. También actúa a nivel de la hipertensión, o sea, baja la presión arterial, mejora los niveles de colesterol, al mejorar los niveles de colesterol, disminuye el riesgo de tapar una arteria cerebral o coronaria o en un miembro inferior, cualquier arteria del cuerpo se puede tapar, sin embargo, bajás el colesterol, mejorás el colesterol bueno, todo eso lo hace la actividad física. Por ejemplo, bueno, dos ramas completamente extremas. Por un lado, las personas que hacen mucho ejercicio, por lo general, las personas que corren maratones muy largas, le piden, por ejemplo, que lleven su control para poder correr. Sí. Hoy se está tornando como que todas las federaciones, atletismo, volei, fútbol, tenis, piden, como para ellos también, estar tranquilos si pasa algo, el control cardiológico. Hoy termino de hacerle a una chica que va a correr 42 kilómetros en Alpacorral en 15 días, una ergometría, un ecocardiograma, un electro, son cosas muy sencillas, y se va a ir a correr con un... Y aparte le pido un certificado... Mañana es Alpacorral, conozco gente, sí. Bueno, se va mañana. Son muchos kilómetros. 42 corre esta piba. Sí. Entonces vos decís, viste, es una locura 42 kilómetros. Pero el control lo lleva, el control lo tiene. O sea, es mucho menos frecuente que ocurra con esta gente que tiene controles y no el que sale a correr todos los días y no tiene ningún control, y mucho menos el que nunca corre y quiere hacer estas locuras, viste. Sí, hay que tener control. Y por el otro lado, el extremo, que siento que hoy en día es mucho más normal, porque después de la pandemia también se implementó esta cuestión de home office o mucha cuestión de tecnología. La cuestión más sedentaria, de quedarse mucho en casa. Antes por ahí, bueno, voy a trabajar y por lo menos iba al trabajo. Ahora hasta incluso trabajo desde mi casa a veces. Sí. Es malo. Si haces trabajo en tu casa, tener tu horita, aunque sea tres veces por semana. Mirá, yo cuando hice la especialidad en rehabilitación cardiovascular, había un profesor que decía, algo de actividad física, algo es bueno, pero cuanto más mejor. Sí. O sea, tres veces por semana, bueno, está barro. Firmamos un contrato hoy, tres veces por semana, una horita. Pero si lo haces los siete de la semana es mucho mejor. Cuánto, mirá. Bien. Bien. Bueno, entonces, tu recomendación es que sean los estudios. Que sean los estudios. Que sean los controles. Por lo menos una vez por año, con su médico de cabecera, con su cardiólogo de cabecera, un buen laboratorio, una buena prueba de esfuerzo. Mirá, te cuento. Hace febrero o marzo me llaman de Maggiolo para hacer controles cardiológicos a chicos entre 9 y 14 años. Las inferiores del club. Sí. Bueno. Vimos 70 chicos con electro, auscultación y tomar la presión. Que es lo mínimo, lo básico. Y de esos 70 chicos encontramos 4 con problemas. Que vos decís, un chico de 10 años, ¿qué problema puede tener? Había arritmia, había chico de hipertenso y había un chico con electro alterado que tuvimos que mandarlo a Rosario a hacer una resonancia cardíaca y algunas otras cositas. Hay un club de acá, de Venado Tuerto, que me llamaron para hacer los controles de los deportistas. De primera división. La liga le pidió electrocardiograma, examen bucodental y análisis de sangre y de orina. No sabemos qué análisis de sangre y de orina le pidió, porque análisis tenía un millón para hacer. Bueno, sangre y de orina. El electrocardiograma yo le decía a la gente de la comisión, no sirve. El electro es una embarazada, un prequirúrgico. Pero estos chicos hay que hacer una ergometría a fondo. Son chicos que juegan a un ritmo, que anoche fui a ver el partido. Son aviones como corren. ¿Me entendés? Y después vienen los problemas. Entonces, hicimos lo que la liga pidió, que no sirve. La liga de deporte tiene que pedir prueba de esfuerzo. Una ergometría que son 10, 15 minutos y podés prevenir un montón de problemas. El electro no sirve para lo que es deporte. Sirve para un preoperatorio, nada más. Pero para el que es deporte, no sirve. Bueno, perfecto. Creo que a veces, por ejemplo, las personas por ahí no estamos muy en el tema. Por ahí no nos preocupamos por la cuestión de somos jóvenes, no pasa nada. Es más de gente adulta y por ahí lo evita. Antiguamente era de la gente adulta. Pero nosotros antiguamente veíamos adultos al de 55 años. Hoy el de 55 años, yo tengo 54 y te sentís joven, querés seguir haciendo cosas como hacías a los 20. Entonces, por ahí hoy la persona adulta, 80 para arriba. Claro. Nosotros vamos viendo que es más lejos. Y los problemas de salud nos están tocando y pegando las balas alrededor de la edad mía. Entonces, por ahí los controles, cuanto antes arrancamos, es mucho mejor. Mucho mejor. Y recién dije que el electro no sirve. A lo mejor habrá colegas que dicen que sí sirve. Yo no firmo ningún apto médico para actividad física sin una ergometría. Adrián Procassini no firma un apto médico si no tengo una ergometría. Un electro no lo firmo. Porque después vienen los problemas legales. También. ¿Me entendés? Más allá de que el paciente se muere, viene el problema legal. ¿Por qué firmaste algo sin estar seguro? Entonces, esa es mi recomendación. Y sí, ante todo, mejor prevenir que cura. Pero totalmente. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias Adrián por venir a comentarnos un poco, por charlar. Y por ahí cosas que uno no conoce, no está tanto en el tema del día a día. No, por favor. Y agradecido que el canal, que se está viendo mucho en toda la zona, me haya invitado para esta charla. Porque realmente somos un montón de cardiólogos en menudo tuerto, un montón de médicos clínicos. Y en la zona también. Así que hay posibilidades de que se hagan los controles con cualquiera de los colegas que tenemos muy bien formados en la zona. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras, nuevamente vas a estar invitado a dar una charla cuando surja algo. A disposición. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con la segunda mañana.